Cuando ya Pedro Cae muerto y la patrulla ya estaba con los elementos abajo y todos le decíamos agarren, aquellos fueron los que le dispararon, no hicieron nada. Dos o tres veces me han hablado unas personas que me dicen que si no quito la denuncia contra los policías, que me va a cargar la madre, puedes hablarme las veces que quieras, no la voy a quitar. En su programa lo que hablaba era sobre las construcciones que estaban haciendo el actual presidente municipal, en su trienio, no estaba de acuerdo con lo que hacía el gobierno, más que nada. Pues ya pasó medio año y hasta ahorita el policía sigue, sí está detenido, pero no ha llegado la tercera audiencia en donde él tiene que presentar su declaración. Y en ese día 19 de junio, que fue el día en que las fuerzas policíacas decidieron quitar el bloqueo que había en todo el estado, fue cuando se generó un enfrentamiento en esta comunidad. Y allá llegaron los gendarmes con gomas, con gas lacrimógenos, con cohetes, con todo lo que llevaban. Entonces a mí me tocó una bala de goma en la pierna. Yo volteo a ver y estaba otro compañero, Roosevelt Rasgado, estaba unos 15, 10 metros detrás de mí, tirado en el suelo. Estaba hincado, pero como le estaban llegando los gases, las balas hacia donde él estaba, optó por tirarse en el suelo, como diciendo, no me disparen. Oaxaca históricamente ha sido un estado de mucha movilización social. Eso ha venido aparejado que a lo largo de muchos sexenios ha habido desapariciones, ejecuciones, encarcelamientos, persecuciones. Tamaulipas siempre ha sido, hay que decirlo, una entidad donde hemos estado muy familiarizados con la violencia. La principal medida de autocensura de la prensa es la nula seguridad que te brinda el Estado. No hay absolutamente nada de seguridad para que el periodista desarrolle su labor informativa. Yo creo que son dos o tres décadas en que hemos vivido en el silencio, en que ha habido desaparecidos, en que ha habido compañeros golpeados, ha habido compañeros asesinados. Los periodistas no somos los enemigos, los periodistas no necesitamos ser vigilados. Nosotros somos quienes debemos vigilar al gobierno, a los actores públicos, a los políticos. Lo primero que tenemos que tener en mente, seamos periodistas, historiadores o no, es que tenemos derecho de acceso a esta información. Hay un retroceso absolutamente en cuanto a la consulta de información, no solamente del Fondo Documental Dirección Federal de Seguridad, sino también de otros fondos documentales. Al final de cuentas tiene que ver con que la transición a la democracia en México, digamos, ha dejado mucho que desear. Realmente el derecho a la verdad es parte de los derechos democráticos y lo que construye una democracia. En realidad lo que genera este ocultamiento es impunidad. Si bien es cierto, la sociedad ya no tiene mucha credibilidad en nuestras autoridades administrativas de justicia y de investigación, nosotros necesitamos creer que se puede tener una justicia. Yo creo que ahí es la parte donde le hemos apostado como movimiento de derechos humanos a la memoria histórica, a que lo que sucede no se olvide y que el Estado sepa que no va a pasar desapercibido, que se lo vamos a estar recordando permanentemente y donde tengamos el espacio de denuncia. No nos vamos a callar. No nos vamos a callar nadie. Vamos a defender este territorio porque este territorio es nuestro. Gracias.